Hermanos camoteros, ¿cómo están? Para los nuevos en el canal o que es el primer video que ven, recuerden estar suscritos, darle al me gusta a los videos y comentar para participar por un jersey de la franja que se dará a los 7000 suscriptores. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Empezamos con este cómico video del Capi Pérez, ya que se dice ser van del club Puebla, asegurando que Cruz Azul es para Mediocre. Fútbolístico, usted es de... yo le voy al Puebla, al Puebla, no es del Cruz Azul, no, es de Mediocre, es de Perdedores, yo le voy al Puebla, el equipo de la franja, el equipo más cercano a Dios, si me preguntas a mí. Vamos con todo lo ocurrido en el duelo ante León. Minuto 1 y la franja lo ganaba con un gol de Omar Fernández tras un trazo excelente del otro lado de la cancha. Minuto 37 y Tabo mandaba un centro raso que el defensor de León lo anotaba en su propia portería. Seis minutos después, falta de salas en el área y el árbitro marcaba penal a favor de León. En el segundo tiempo, la figura fue Nicolás Biconis, ya que atajó todo lo que se le puso enfrente. Así el duelo terminó con un 2 a 1 favorable a la franja. No se ganaba un partido de liquilla desde 2009, cuando se le ganó a Pumas en la semifinal. Reynoso, al terminar el encuentro, dijo lo siguiente. Este pueblo tiene un corazón enorme, esta eliminatoria es de 180 minutos. Muchos pensaron que León resolvía hoy, pero no fue así. El partido del sábado va a ser una guerra y tendremos que mostrar lo guerrero que somos. Y por otro lado, se filtró el tercer uniforme de la franja, que te dejo a continuación. Agradecemos a Pasión Camotera por mejorar el coro de la playera y se viera aún más claro. ¿Qué opinas en franjado? ¿Te gustó? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, comentar, suscribirte, que ya somos 5300. De verdad se los agradezco muchísimo. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros.